Encontré mi equipo de vendedora de diario, porque yo tuve kiosco de diario, no sé si sabían. Tuve kiosco de diario y kiosco de flores que me robó el intendente mestre y toda su gestión. Todos me robaron, el escaparate, el permiso, no les quedó nada por robarme de kiosco de diario y de kiosco de flores, todo. Pero bueno, en fin, les quiero contar que era re lindo vender diarios. No sé por qué tiene en mala prensa ese trabajo como de poco estatus, pero sin embargo, es tan lindo ir con la noticia debajo del brazo. Antes, cuando no había internet, los primeros que veíamos la noticia, por supuesto, además del periodista que la publicaba, pero los primeros que la veíamos éramos los que teníamos kiosco de diario, que recibíamos el diario a la mañana tempranito. Entonces cuando llegábamos a una casa, la gente nos preguntaba, ¿qué pasó hoy? Contame, ¿qué noticia hay hoy? Así que íbamos llevando la noticia. Creo que ahí fue cuando me empezó a gustar el trabajo de prensa. Era muy lindo. Y bueno, extraño mi kiosco de diario. Ojalá algún día pueda recuperarlo y la parada que me robaron también. Pero qué lindo recuerdo haber encontrado esto.